Primero, daros las gracias por estar hoy aquí en esta nueva sesión de presencia literaria y gracias muy especiales a Salvador Catalán por la invitación. Me hacía mucha ilusión ver qué es ese programa cultural tan excepcional que se vislumbra desde la lejanía de Sevilla y del programa del que siempre he sentido muchísima envidia y yo creo que siempre el que viene desde fuera se tiene que quedar deslumbrado porque sabe lo que tiene en casa y nota las diferencias de forma muy patente. Así que, aparte de darle las gracias a Salvador, te darás la enhorabuena por este programa tan ambicioso que tienes a nivel cultural a todos los niveles. Y bueno, hoy tenemos la suerte de tener aquí a Patricio Prón como invitado especial, uno de los grandes nombres hoy día en lengua castellana, eso seguro. Y bueno, hace ya unos meses, hace ya bastantes meses, tuve también la suerte de presentar su último libro, su último libro de relato, en lo que está y no se usa, no fulminará. Y recuerdo que en aquella charla que tuvimos en Sevilla, lancé un exabrupto, lancé un pequeño exabrupto al principio, bueno, diciendo, en fin, que íbamos a presentar uno de los grandes libros de relatos del año, que íbamos a tener entre nosotros uno de los grandes escritores de relatos del momento. Y ha pasado el tiempo, han pasado muchos meses, y ahora ya puedo perfectamente decir que en aquel día no presentamos uno de los mejores libros de relatos del año, sino uno de los mejores libros a secas del año, porque he tenido la suerte de leer bastante de los grandes libros que han salido este año, y creo que no hay color, ¿no? Es decir, la literatura que despliega Patricio Pro es realmente portentosa, una literatura fuera de moda, una literatura absolutamente auténtica, en el sentido de que, bueno, eso es una percepción mía como lector, en fin, es una, diría una, su obra resume una calidad literaria muy espontánea, muy auténtica, y curiosamente esa sensación que tiene uno leyendo, que además esta mañana he estado releyendo algunos de los relatos de este último libro, y volví a reencontrarme con esa sensación de naturalidad, con esa prosa limpia pero compleja, empecé a pensar, o empecé a reflexionar, porque, bueno, ya nos conocemos un poco de otros encuentros, de otros ámbitos, en que, curiosamente, me da la sensación que eres una persona relativamente, como diría, reflexiva con el medio, con el medio que, con el que trabaja, con la literatura, con la escritura, pero me consta que es una persona que, bueno, que llevas un bagaje de lectura, una especie de andamiaje muy complejo, muy potente, lecturas sobre las que ha reflexionado de forma consciente, y me sorprendía, me empecé a dar cuenta que me sorprendía la naturalidad de lo que hay aquí escrito, la falta de artificiosidad, por así decirlo, y comprobar cómo en todos tus textos, o desde luego en este último libro, está todo ese mundo que tú tienes de fondo, de ese mundo intelectual, todo ese bagaje cultural, literario, incluso no literario, musical, cinematográfico, estético, cómo está todo masticado, cómo está todo diluido, cómo está todo escanciado, en una literatura muy limpia, muy emocionante, yo creo que, no sé si te chirría este concepto a la hora de hablar de tu literatura, pero tus libros realmente emocionan, emocionan no en el sentido más cursi, de la palabra, pero son realmente textos potentes, y me gustaría lanzarte esta primera pregunta, si tú, no sé si escribiendo, estás destilando todo ese bagaje que tú tienes, o resulta que ese bagaje es un bagaje a posteriori, o disociado de tu forma de escribir, gracias Fran por tus palabras, una vez más, gracias a la Universidad de Cádiz, gracias Salvador Catalán por la invitación, es para un escritor que ha escrito tanto acerca de la ausencia literaria, a la que en última instancia le he dedicado un libro, el libro tachado, estar en las presencias literarias es un poco desconcertante, pero es muy placentero de momento, así que espero que la invitación se repita en un momento u otro, la pregunta que me haces creo que tiene que ver con las visiones que tenemos acerca de cómo trabaja un escritor, y con la pregunta de si, esta pregunta que nos hacemos todos en realidad acerca de dónde viene lo que es esto que nuestro escritor de predilección ha producido, dónde está la fuente de la que surge todo esto, el hecho sin embargo, y la dificultad de responder a esta pregunta, se derivan del hecho de que no, el camino que conduce hacia el sitio de donde vienen las historias es un camino un poco impredecible, y no siempre es cartografiable, más aún, diría yo, algunos escritores tenemos el temor de que si consiguiésemos cartografiar el territorio, si consiguiésemos orientarnos en el medio de esta jungla, algo espesa en la que se encuentran las ideas, si pudiésemos de forma prácticamente automática con los ojos cerrados llegar al lugar al que vamos cuando buscamos historias, posiblemente dejásemos de ir, o la fuente se secase, hay una especie de terror supersticioso a racionalizar en exceso los procedimientos, los mecanismos con los cuales escribimos ficción, algunos de nosotros, y ese temor supersticioso se extiende incluso a aquellos que, como yo, tenemos una formación, hemos recibido un entrenamiento para abordar racionalmente las obras de otros, en ese sentido creo que los escritores somos pésimos críticos de nosotros mismos, hay una especie de miopía por proximidad que nos impide evaluar nuestra obra con la capacidad con la que eventualmente, en el mejor de los casos, evaluamos la obra de otros, de modo que todo lo que voy a decir a continuación es completamente conjetural y puede ser discutido por cualquier lector que en última instancia sabe tanto de esto como yo mismo. Más específicamente la pregunta tiene que ver, entiendo yo, con estas ideas que aparecen detrás de los textos, estas ideas que Roberto Bolaño denominaba la sombra literaria de los relatos, y que además no constituyeron invención del propio Bolaño, sino que son parte de la forma en que en las últimas décadas algunos escritores han estado tratando de entender determinados géneros, en particular el género del relato breve. Ricardo Piglia, el escritor argentino, sistematizó la percepción de que una historia cuenta dos historias y lo hizo en su tesis sobre el cuento, que puede ser consultada incluso online, está disponible en muchos sitios, en muchos repositorios. Bolaño hablaba de esta sombra literaria y antes incluso, digamos, Borges había explorado la posibilidad de que una historia contase otra cosa más allá de la historia que contaba. Ante esta dualidad que tienen las historias, uno puede naturalmente creer que el carácter agregado, supletorio, a la historia que se deseaba narrar se produce o surge durante la escritura y también se puede creer, desde luego, y esto habría que analizar caso por caso, que precede a esta. Hay escritores, por decirlo así, que trabajan con un plan muy establecido, muy cerrado de antemano y otros escritores que lo que procuramos es dejarnos llevar por nuestras historias, por las líneas de fuerza de los relatos y por las relaciones que se producen entre los personajes para ir a un lugar que no sabemos que existe de antemano. Por lo general, en mi propio trabajo es la segunda opción, la que se presenta más frecuentemente. Yo tengo un vislumbre de unos personajes o de una situación narrativa y no sé a dónde van a llevarme. Sin embargo, es el nombre de averiguar qué sucede con estos personajes o con esta situación narrativa que escribo estos relatos tanto breves como extensos, tanto cuentos como novelas para tratar de averiguar qué sucede en ellos. Y durante la escritura se van adhiriendo naturalmente determinados temas, determinados conceptos, los temas tratados replican en otros temas, en otros argumentos de textos leídos o filmes vistos y todas esas cosas van acumulando, van constituyendo una especie de capital inmaterial que constituye el capital de los relatos y que sería, digamos, el relato oculto de Carlava Ricardo Piglia que aparece de fondo en estos cuentos. Casi todas las veces no se debe a una pretensión no se debe a la pretensiosidad de reconocer ciertas lecturas o de presumir de ellas, sino más bien al hecho de que estas lecturas permiten iluminar lo que quiero contar de una forma muy específica. Pensemos, quizás los relatos del libro sean un buen ejemplo de esto que estoy tratando de explicar, pero pensemos en un relato que no apareció en el libro, sencillamente por mi torpeza. Porque me olvidé de él. Nunca lo he contado públicamente, voy a tratar de contarlo aquí ante vosotros. Tenéis la exclusiva del relato que no es parte de lo que está y no se usan los fulminar. Es básicamente la historia de un conferenciante que es un profesor de una universidad que tiene que dar una conferencia acerca del Tristram Shandy de Lawrence Stern. Quienes no hayan leído el libro deben saber que se trata de un libro en el cual el personaje principal, Tristram Shandy, intenta contar su vida, pero se ve una y otra vez obstaculizado por los incidentes banales que han sucedido antes y después de los hechos y que lo obligan a tener que retrasarse para contarlos también. Cuando es sabido que cuando finalmente Tristram Shandy se encuentra en el punto en que puede empezar a contar los dolores de parto de su madre ya estamos en la página 95 o posiblemente más lejos y en realidad la vida de Tristram Shandy requiere mucho tiempo de escritura. Un tiempo naturalmente que es superior al tiempo de vida que le queda a Tristram Shandy a partir de cierto momento de modo que de lo que se trata es de empezar a buscar estrategias para no tener que contarlo todo. El problema es que él quiere contarlo todo y este problema es un problema que quienes trabajamos en la universidad en un momento u otro de nuestras vidas nos vemos obligados a enfrentar en la medida en que se nos exige y esto es un presupuesto de la vida académica que tratemos de aportar a nuestros trabajos todas las voces todas las referencias que sean posibles. Este profesor del relato que no apareció en en lo que está ahí no se usa nos fulminará tiene que dar una conferencia sobre el Tristram Shandy en la universidad para lo cual tiene que leer el último libro sobre Tristram Shandy sobre para lo cual tiene que leer las referencias que aparecen en el libro sobre Tristram Shandy para lo cual tiene que leer las referencias que aparecen en las referencias de los libros que escribe que se han escrito sobre el Tristram Shandy y constituye en el antepenúltimo libro que se escribió sobre el autor y debe remontarse aún más atrás y más atrás en el tiempo pero al mismo tiempo tiene que avanzar en dirección al lugar donde se debe celebrar la conferencia que es una sala como esta y todo el tiempo se ve enfrentado a estas dos velocidades por decirlo así por una parte ante la imposibilidad de encontrar todas las fuentes de las que tiene que hablar y por otra parte ante el hecho de que en la escalera se tropieza que alguien se le cruza que tiene una conversación banal que discuten acerca del clima todo esto lleva que finalmente este señor al igual que el propio Tristram Shandy se ve obligado a llegar al momento de la conferencia prácticamente al comienzo de ella en que tiene que admitir que la conferencia ha terminado en este caso de este relato que olvidé incluir en el libro y que creo que hubiese funcionado bien en él también se trataba de tomar de llevar al paroxismo una idea que está presente en un texto en el que no solemos pensar a menudo porque es un texto que no es de los más populares del siglo XIX británico con la siglo XVIII británico con la invitación a que digamos si el lector ha disfrutado de este relato pueda naturalmente ir después al Tristram Shandy muchas veces la sombra literaria de la que hablamos en relación con mi trabajo constituye también una invitación no es tanto un acto de presunción o una exhibición de lecturas sino más bien una invitación a que el lector profundice en sus lecturas a través de estos textos que no es en realidad mucho más que lo mucho que hicieron por nosotros autores como por ejemplo Jorge Luis Borges que a quien leíamos procurando ampliar nuestro repertorio de lecturas con las referencias que le incluía en una época pre-internet que quienes sois más jóvenes aquí desde luego no recordáis teníamos que ir a diccionarios a bibliotecas a buscar diccionarios biográficos al who's who de la cultura británica y encontrarnos para encontrarnos por ejemplo con que los personajes más verosímiles eran en la obra de Borges los más falsos al tiempo que los más inverosímiles eran los reales pienso por ejemplo en Thomas de Quincy todos nos decíamos por entonces que como va a haber un opiómano británico de la clase alta que contase públicamente que tomaba opio y todo lo demás bueno pues si existía y era gracias a Borges que accedíamos a la obra de Thomas de Quincy ese gesto de generosidad que tuvieron algunos autores que yo considero mis maestros para conquistar éramos sus lectores me parece que también preside la forma en que aparecen estas referencias en mis libros en uno de los libros que está allí en la mesa llamado No derrames tus lágrimas por nadie que viven a estas calles hay un largo diccionario de escritores fascistas europeos todas cuyas biografías son verídicas excepto naturalmente aquellas que no lo son y hay una invitación al lector a que digamos realice sus propias pesquisas para determinar cuáles son las verdaderas y cuáles no las son las actividades que se realizan con los libros exceden el formato del libro a veces no se limitan tan solo a leer sino también y en particular a separar la paja del trigo de aquello que se ha leído y creo que mis libros apuntan en esa dirección y en esa formando parte de esta familia que estamos definiendo aquí que sería Jorge Luis Borges Roberto Bolaño Alfonso Reyes también en algún sentido Marcel Schof las vidas imaginarias yendo a un lugar que es un lugar un poco atrabiliario que es el lugar donde están mis relatos por lo que cuenta me da la sensación de que no sufres un especial conflicto cosa que me consta que otros escritores sí lo pueden sufrir lo pueden padecer entre el Patricio Pron lector que en tu caso como apuntaba al principio bueno también se ve es palpable en tus reseñas en tus lecturas un lector metódico diría un lector académico no academicista es decir un lector concienzudo donde está constantemente rebuscando esas segundas lecturas terceras lecturas en los textos con el Patricio Pron escritor es decir creo que hay una especie de amistad entre ambas facetas tuyas que ya digo que mucha gente no las comparte por ejemplo bueno tú conocerás también muchos escritores por ejemplo que no es que no lean que leen muchísimo de hecho solo los buenos escritores tienden a leer pero probablemente su aproximación a la lectura no sea parecida a la tuya sea una aproximación más llamémoslo así vitalista o más experiencial más que intelectual y le preguntaba esto por lo que decía al principio choca que muchas veces muchos escritores que no hacen que su yo lector no es tan analítico como tú terminan practicando una literatura excesivamente compleja mal llamada compleja en cambio en tu caso hay una lectura profunda hay una literatura compleja pero con la habilidad de plasmarla de una forma muy sencilla me alegra que te parezca sencilla mi madre dice que tiene que tomarse una aspirina cada vez después de leer cada uno de mis relatos espero que no sea verdad pero sí me alegra que conozcas escritores que leen porque yo no conozco muchos francamente sobre todo en nuestra generación no abundan hay muchos que ven teleseries hay muchos que consultan incesantemente redes sociales o aspiran a ser el presidente el secretario de cultura de la próxima inminente república catalana y esa clase de cosas a los que no tenemos vocación política y no nos interesan mucho las teleseries nos dedicamos a hacer esto que se llama leer y escribir y lo hacemos con un enorme amor y con un enorme vocación al tiempo que lo hacemos también con unas diferencias que que se derivan posiblemente de nuestro carácter y que condicionan también las diferentes formas en que leemos Ricardo Pilia habló en un momento en los últimos diarios de tres tipos de lectura que él creía haber identificado que no recuerdo en este momento para variar pero que definían tres tipos de lector muy específicos entre los cuales diría yo los escritores pertenecían a la tercera categoría que era la de quienes practicaban una lectura analítica pero también estratégica estaban pensando ya no solamente en la calidad del libro del que leía sino también en la forma en que el libro hacía determinadas cosas y cómo ellos podían hacer estas cosas con este tercer tipo de lectura me identifico plenamente y también me identifico con la idea de que muy estudiada en los años sesentas por la universidad desde aquel libro maravilloso de Searle que las palabras son para hacer cosas con ellas los textos son para hacer cosas con ellas casi nunca los textos satisfacen mi curiosidad como lector y se agotan sus efectos con esa satisfacción casi siempre se trata de tras leer un libro preguntarme acerca de qué es por qué este libro es relevante si lo es y de qué forma este libro va a proyectar sus sombras sobre lo que haga en el futuro a veces naturalmente leo con un plan específico sucede por ejemplo cuando escribo una novela y tengo que informarme acerca de determinadas cosas mis novelas tienen una especie de gran documentación detrás esta última novela a la que hacemos referencia No derrames tus lágrimas por nadie que iba en esas calles es una novela particularmente bien documentada en el sentido de que parte de la novela transcurre hacia el final de la Segunda Guerra Mundial en la zona central de Italia y movido por esta especie de prurito investigativo y por el hecho de que el deseo de que mi novela todo estuviese ajustado gasté muchísimo dinero comprando libros de segunda mano sobre cómo se comían en Italia en ese periodo qué se comía exactamente cómo se lo cocinaba etcétera debo haberme convertido en unos pocos expertos que quedan acerca de cuál era la economía de supervivencia en Italia en ese periodo tiempo después cuando el libro fue publicado alguien me hizo mención de que a lo largo de todo el libro nadie come nunca pero es con esto quiero decir que la documentación a veces no responde tanto a una necesidad del texto sino una especie de necesidad de seguridad que tiene el propio autor pero como digo incluso aunque a menudo hay algunos proyectos míos requieren un largo proceso de investigación la mayor parte de las veces ese proceso de investigación está supeditado a la pregunta de qué me sirve de esto o qué puedo hacer yo con esto esta no es una pregunta infrecuente y preside muchos proyectos míos pensaba por ejemplo en otro de los libros que está exhibido allí que se llama la vida se llama el mundo sin las personas que lo fean y lo arruinan que cuyo tema era cuyo disparador fue la pregunta de si podía alguien que si podía yo escribir un libro acerca de Alemania de Alemania contemporánea en la cual los personajes fuesen alemanes o estuviesen en Alemania y o tuviesen alguna relación de algún tipo con Alemania este libro que inicialmente se iba a llamar el libro alemán respondía a la pregunta respondía afirmativamente a la pregunta de si un escritor argentino residente en Alemania podía escribir un libro sobre Alemania que le tomase la temperatura al país en un sentido u otro pero casi todos los proyectos han partido de una premisa similar no no lo que está ahí no se usa nos fulminará también responde en última instancia a la pregunta de qué hacemos con las segundas oportunidades la mayor parte de los personajes se ven en un momento de su vida en el que están a punto de tener una segunda oportunidad tienen la posibilidad de retrotraer su vida a un momento en el cual podrían haber tomado otra decisión que podría haberlos hecho tener una vida mejor o peor pero que eventualmente les hubiese llevado a tener una vida distinta y es curioso que este haya sido digamos el moto lo que articulaba los cuentos del libro porque también por el hecho de que yo no recuerdo haber pedido una segunda oportunidad de los últimos tiempos sin embargo parece haber algo en el aire que nos obliga a pensar en estas cosas y eso que está en el aire se refleja de una forma o de otra en los libros a veces los libros también van a esos sitios sin que uno mismo lo quiera hay autores que evidentemente son más controladores y otros que lo somos menos y dejamos que nuestros libros nos lleven donde ellos van y de hecho la semana pasada en Italia estaba muy satisfecho muy feliz de poder presentar la edición italiana de No derrames tus lágrimas por nadie que no estas calles por diferentes razones primero porque lo presentamos en Roma el día el 50 aniversario del asesinato de Aldo Moro por parte de las brigadas rojas que es un tema que se discute en el libro porque regresaba a Torino donde parcialmente transcurre el libro y finalmente volvía a Perugia donde transcurre buena parte de él había una extraña emoción para mí puede parecer una tontería pero para mí era emocionante ir a comer a un restaurante en el que mis personajes comían en el libro sencillamente porque yo había comido allí la primera vez que había estado en Perugia esta especie de reencuentros y que estos encuentros sean posibilitados por la literatura constituyen uno se hubiera tentado decir una de las magias menores de la literatura pero posiblemente sea una de las magias más importantes de lo que podemos reclamar a la literatura que la literatura se imbrique en nuestras vidas de tal manera que nuestras vidas resulten impensables sin digamos las cosas que la literatura nos ha dicho en un momento u otro quizás cuando pensamos en la promoción de la lectura o cuando nos encontramos en una instancia así en la que todos nosotros nos preguntamos cómo hacer para llevar esta tecnología que parece perimida al ámbito de las prácticas sociales de quienes son más jóvenes en esta sociedad y que se encuentran sometidos a los influjos contradictorios y simultáneos de las imágenes audiovisuales las comunicaciones en redes sociales los memes etcétera etcétera quizás digo no hubiese mejor argumento que este precisamente que el de que cuando lees un libro este libro no pasa a ser parte de ti no lo pierdes ahora que has citado antes a Piglia tengo aquí una frase de la apuntada que tiene mucho que ver con lo que estás comentando que decía en un titular que la lectura como él la veía era una experiencia de construcción de sentido ¿no? sí absolutamente sí creo que lo es creo que olvidamos tendemos sometidos a los juegos que nos hacen jugar los autores tendemos a olvidarnos si el libro es bueno que estamos ante un proceso de construcción de sentido en el que por otra parte no es el autor el principal el principal factor sino que es más bien que la producción de sentido se fija en algún sentido en la interacción entre las intenciones del autor el espacio físico en el que se desarrolla la comunicación con su lector y lo que los lectores son capaces de hacer con aquello que se les ha se les ha dado Piglias fue alguien que hubiese merecido participar de esto que Terry Eagleton denominó el Reader's Liberation Movement un poco una parodia del Women's Liberation Movement de los 70's pero que él se planteó muy en serio se trataba de crear un movimiento de liberación del lector que pusiese por fin de manifiesto algo que quienes somos autores sabemos desde hace tiempo que es que los libros pertenecen a los lectores no pertenecen a los autores la autoridad que es constitutiva desde tiempos inmemoriales de la figura del autor la cual deriva su nombre precisamente de la idea de autoritas es muy muy limitada en la medida en que digamos los libros son leídos por diferentes personas en contextos diferentes en ese sentido puedo mencionar mi experiencia con una de las novelas otra que está allí que se llama El espíritu de mis padres sigue subiendo una lluvia una novela acerca de unos acontecimientos trágicos que tuvieron lugar en mi país y en el entorno de mi familia durante la última dictadura militar argentina este libro fue leído de formas muy distintas en los países en que fue publicado y esto para mí constituyó la prueba empírica de que como Piglia y como Eagleton sostenían los textos pertenecen a los lectores y a los lugares en los que los lectores los leen en Alemania naturalmente el libro fue leído como una una historia acerca de las consecuencias trágicas de proyectos políticos que imitaban el nacionalsocialismo alemán en Italia fue leído como la una historia de cuyo interés principal radicaba en saber qué habían sido los descendientes de aquellos italianos que se habían marchado de Italia a comienzos del siglo XX y de los cuales no se había vuelto a saber nunca más en Italia que habían prosperado que habían tenido vidas que eran ya argentinas sino italianas en Estados Unidos naturalmente fue leída como una historia que alertaba a los recordaba a los norteamericanos la enorme responsabilidad que ellos tenían para con el surgimiento y el sostén de las dictaduras latinoamericanas en los setentas en España fue naturalmente leída en relación con el tema de la memoria histórica con la interrupción del relato histórico también en el ámbito de las familias en Francia fue leída en clave poscolonial que es un dispositivo de lectura muy importante en la universidad desde hace algunos años en todos estos lugares ha producido efectos distintos y eso ha sido muy interesante casi diría que podría haber sido una pura humildad para cualquier lector que a diferencia a cualquier autor que a diferencia de mí no fuese consciente del hecho de que los libros no le pertenecen eso es un hecho vamos te lo he escuchado en muchas ocasiones a la hora de presentar un libro tuyo muchas veces has defendido en fin bueno muchos escritores asumen esa parte del proceso de la promoción de llámalo X de la vida de la parte de la vida literaria del encuentro con los lectores o en las presentaciones de libros o en club de lectura muchos lo perciben con cierto activo o sea les incomoda de alguna forma enfrentarse al lector cara a cara agarrándose a la misma idea a la que tú te tocabas referir de que el libro ya pertenece a ellos de que son ellos pero en tu caso siempre te escuchas decir las presentaciones que te interesan precisamente por eso porque quieres saber cómo han leído los demás tu libro me parece un posicionamiento valiente porque ya digo me da la sensación de que muchos escritores rehuyen de ese contacto cualquier excusa es buena la timidez en fin incapacidad para reflexionar sobre su propia obra pero no sé ya digo me parece valiente tu posicionamiento porque además vamos que lo noto que es sincero porque te lo he visto muchas veces y no sé si a lo mejor responde al hecho de que como tú cada vez que te enfrentas a un libro o a una lectura como has dicho antes intentas preguntarte bueno ¿qué puedo sacar yo de aquí? la medida en que entiendo que tú por más que releas tus libros nunca vas a poder sacar de ellos algo diferente a lo que ya pusiste en el momento de escritura necesitas que haya otro que lo lea para ver qué otras historias hay ahí ¿no? qué otras hay dos hay dos dos posibles respuestas a esto que son dos anécdotas que yo atesoro porque realmente fueron muy importantes para mí para mi formación como escritor la primera de ellas tiene que ver con el hecho de que cuando yo era adolescente y comencé a publicar libros yo comencé relativamente temprano 15 años o así y mi primer libro fue publicado cuando tenía yo unos 22 años en ese momento de absoluta confusión juvenil a la que contribuían naturalmente esas confusiones como a confundir bebidas alcohólicas por bebidas que no lo eran y preferir las primeras etc en ese momento yo me veía obligado a corregir a los críticos que escribían sobre mi trabajo en un momento de presunción soberbia juvenil absoluta yo les escribía cartas después de sus reseñas para explicarles lo que habían hecho mal me acuerdo de un caso específico con un crítico literario llamado Claudio Seiger un crítico y escritor argentino magnífico que dirige el que en mi opinión es en este momento el mejor suplemento de libros y literatura que existe en Argentina que se llama Radar es el suplemento del diario Página 12 y había escrito una reseña muy positiva acerca de mi libro ni siquiera era despecho las reseñas eran positivas pero había dicho que una de mis referencias era Dino Butsati el escritor italiano así que yo me apresuré a mandarle un correo agradeciéndole la reseña pero diciéndole con toda la amabilidad posible que él se había equivocado porque yo no había leído nunca Dino Butsati así que por favor que rectificase que yo en algún momento iría a leer a Dino Butsati pero que no lo había leído así que su lectura era equivocada con el tiempo he comprendido que en realidad yo había entendido todo mal entre otras cosas porque no había entendido que la lectura de un texto no tenía que ver con mis intenciones sino con las intenciones y el campo de lecturas del lector en este caso un crítico profesional que había leído mucho más que yo y que sabía que Butsati era una referencia en algún sentido después leí Butsati y me di cuenta por qué había dicho Butsati con el tiempo he conseguido poder disculparme con la mayoría de los críticos a los que les hice esta ridícula afrenta de llevarles la contra también existe al margen de la presunción juvenil que uno tiene que tener para comenzar en algo que es aparentemente bastante abstracto como esto de escribir también existe digo la cierta miopía que impide que uno comprenda una cierta miopía por proximidad que impide que uno comprenda cabalmente qué es lo que he estado haciendo y aquí viene la segunda anécdota un día estaba yo en Buenos Aires había un relato mío había sido publicado en una antología y me llamó uno de los mejores cuentistas argentinos de los últimos 50 años que es Elvio Gandolfo y me dijo Elvio tiene una voz muy nasal y me dijo loco me encantó tu cuento ese que publicaste en antología y yo le dije qué bien Elvio muchas gracias qué bueno que te gustó sí, sí loco me encantó me encantó sobre todo por la simetría y dije qué simetría Elvio no simetría que empieza termina como empieza pero al revés y dije ok corría a leer el relato y efectivamente Elvio tenía razón la situación inicial se reflejaba en la situación final con un cambio ligero un cambio ligero pero relevante digámoslo así que moría no era el animal sino el humano que cuidaba del animal pero ahí entendí efectivamente que había una incapacidad por parte de los autores de definir de concentrar el sentido de una obra que por su naturaleza y por las necesidades de la literatura en términos comunicacionales tiene por fuerza que tener muchos sentidos y apuntar en muchas direcciones la presunción de quien dice te voy a explicar cómo es mi libro o la presunción de quien dice vengo a hablar de mi libro es en algún sentido legítima debido al deseo de control que tenemos los autores sobre nuestra obra naturalmente pero también se recorta sobre un fondo en el cual es evidente que los libros y esto lo he dicho más de una ocasión son como espejos de doble faz el lector el autor ve reflejado su rostro en ellos yo creo que todas las decisiones que aparecen en el libro son decisiones mías propias pero a su vez también el lector ve su faz en el libro de no verla no conecta con el libro no va hacia él no lo lee no saca nada de él quizás el rostro del libro sea finalmente el producto de la fusión o de la confusión de ambos rostros como en esos juegos en los cuales digamos esos juegos de tiras en los cuales cuando éramos niños podíamos mover las tiras para crear diferentes rostros no nos pertenecen por completo los autores no pertenecen por completo los lectores están en un lugar hipotético que es el lugar en el que se produce la conversación entre el autor y el lector y ese es el lugar al que a mí me gusta ir digamos creo que es el lugar que generan invitaciones como esta el lugar que producen determinadas instituciones que contribuyen a una visión de la lectura de la literatura algo más honesta en el marco de la cual ya no se trata del autor digamos subiendo a un púlpito para arrojar migajas de verdad a un público sediento de ellas sino más bien una conversación horizontal en la cual todos tenemos algo que decir acerca de esto que digamos constituye un tema de conversación bastante inagotable que es la literatura y los libros y sobre todo lo que hacemos con ellos de forma más general la forma en que las palabras se relacionan con el mundo ahora que has contado la anécdota del crítico y de Butsati no sé si te ha llegado alguna vez o si alguien en alguna crítica te ha podido hacer el comentario de cuánto de ese espejo del que comentabas antes hay en cierta parte de tu obra similar o influida o especular con la obra de Bolaño dirías que ese crítico escribirías a ese crítico para decirle que está equivocado o cuánto de consciente eres tú que pueda haber paralelismos entre tu forma de escribir cierta concepción de la literatura con Bolaño no sé cómo te relacionas con Bolaño efectos literarios bueno como tú sabes Fran Bolaño y yo fuimos amigos tuvimos una relación principalmente pistolar porque él vivía en Blanes y yo vivía en Alemania por entonces Bolaño estaba girando por Alemania nos conocemos allí y nos caímos muy bien debido a que en la visita de Bolaño a la ciudad en la que yo vivía Göttingen se produjo una situación muy incómoda que como toda situación incómoda a Bolaño le encantó y nos hicimos amigos a raíz de ella como digo y después estuvimos escribiéndonos mucho y por supuesto yo continué leyéndolo con aún mayor entusiasmo y placer del que con el entusiasmo y del placer con el cual había leído ya los primeros tres libros de Bolaño que habían caído en mis manos es indudable que es un escritor magnífico y que todo escritor magnífico deja una huella en sus lectores ahora bien yo creo que todo gran autor abre una puerta que nadie sabía que estaba allí pero a su vez la clausura tras su paso los grandes autores no son no son no tienen buena descendencia por decirlo así no es conveniente escribir quienes ahora están escribiendo las novelas que César Aira creó inventó están escribiendo unas malas novelas que 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 no responden tanto a la influencia de Aira sino más bien un intento de ocupar un espacio que evidentemente en algunos años estará vacío pero lo que tiene de talentoso tiene de talentos autores como Golaño o Aira o Piglia o muchos otros es que no puedes imitarlos no puedes ir detrás esa puerta ha sido cerrada detrás de ellos tienes que vivir con las ruinas de lo que con el vislumbre que tuviste antes de que ese autor cerrase la puerta detrás de sí que es el vislumbre de que puede haber otras puertas en otros lugares que puedes abrir en cualquier caso yo no le diría al crítico hipotético al que estamos hablando que él se equivoca al señalar la influencia de Golaño en mi trabajo sino que más bien apuntaría a un fenómeno más general que tiene que ver con la con la reducción de la la reducción temporaria de la memoria en literatura creo que un fenómeno que estamos viviendo en los últimos tal vez 15 años 20 años diría yo es la reducción de nuestra nuestra capacidad de recordar los títulos que hemos que hemos leído esto no es por completo banal no se trata solamente de que ya no nos acordemos que se publicó en enero las listas de los mejores libros de finales de año las que son tan proclives los suplementos literarios no solamente en España si os fijáis bien están compuestas casi exclusivamente por libros que fueron publicados en los últimos tres meses y esto se debe al hecho de que la mayor parte de los críticos incluso de los críticos profesionales aquellos que nos dedicamos a leer sistemáticamente durante todo el año tan solo recuerdan o tan solo recordamos los títulos más recientes para un libro como este publicado en enero colarse en las listas de los más mejores del año sería un auténtico logro pero es muy improbable más aún y en relación con Bolaño lo que sucede es que en el marco de este adelgazamiento de la memoria literaria Bolaño parece constituir la referencia última para muchos lectores incluso para muchos lectores críticos cuando es evidente que detrás de Bolaño y de algunas de las prácticas de Bolaño que Bolaño no ocultó que hizo públicas que son parte de su obra crítica se encuentran muchos autores que son por otra parte los autores que 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 Bolaño y yo compartíamos que eran parte de nuestras afinidades electivas autores que nos interesaba mucho a nosotros y que estaban detrás de su obra y también detrás de la mía pienso naturalmente en Borges que es ya en este momento del adelgazamiento de la memoria literaria una referencia más bien lejana y que ya había hecho todas las cosas que ahora denominamos lo Bolañesco pienso en Alfonso Reyes pienso en Marcel Schoff pienso en Manuel Puig que había introducido la la esta especie de literatura casi documental que que aparece en el por ejemplo en la segunda parte de los detectives salvajes y que aparece también en No derrames tus lágrimas por nadie que iba en estas calles es una de mis novelas es fácil decir bueno pues esta parte de esta novela de Prón viene de esta parte de la novela de Bolaño pero sería más interesante y toda una demostración de inteligencia por parte del crítico o los críticos irse más atrás y ver que esto ni siquiera fue inventado por nosotros sino que existía previamente las figuras de los escritores imaginarios que pueblan No derrames tus lágrimas son asociadas con las figuras de la literatura nazi en América de Bolaño sin contemplar el hecho de que ambas ambos capítulos de ambos libros se relacionan no solamente se relacionan con una tradición anterior que está compuesta por Marcel Schof Alfonso Reyes como decía Jorge Luis Borges que tiene incluso en la leyenda áurea en estas historias de santos medievales el origen claro de 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 esto es Flaubert quien se apropia de la leyenda áurea y la lleva al ámbito de la modernidad cuando escribe esta historia sobre este santo cuyo nombre no recordaré ahora pero pero digamos en última instancia lo lógico sería decir que todos venimos de Flaubert eso permitiría además evitar ciertos errores de apreciación y construir una literatura una historia de la literatura un poco más coherente y menos presidida por una especie de amnesia progresiva y que en realidad en mi opinión responde no solamente al hecho de que tenemos poco tiempo para leer sino también al hecho de que en algunos países no sé cómo es aquí en España porque no he estudiado aquí en España pero en Alemania donde hice mi doctorado diría que es producto de la libertad de cátedra de los profesores que pueden conformar cursos en los que no se evalúa lo que consideramos habitualmente el canon es un tema muy problemático podemos discutir mucho sobre ello yo no soy partidario de un canon inflexible pero sí creo que hay determinadas figuras que deberían ser de conocimiento de los alumnos cuando finalizan la carrera sin embargo por ejemplo en Gretchen en donde yo estudié el profesor que se dedicaba a la literatura española del siglo o hispanolante del siglo XIX podía por ejemplo dedicar su curso a poetas limeñas del periodo que las hay de relativo interés son un digno objeto de estudio creo yo pero posiblemente no fuesen los autores que los alumnos tenían que en primer lugar conocer para hacerse una idea global de la literatura en español de la época la libertad de cátedra con la que yo estoy a favor naturalmente pero que tiene estas contradicciones provocaba ese tipo de problemas al tiempo que también los provoca creo yo una especie de inflación de lo nuevo que preside ya no solamente la forma en que leemos en las universidades sino también y sobre todo en la prensa cultural todos tenemos un enorme deseo de que se produce una renovación de la escena en particular de la escena literaria hispanohablante que está presidida en los últimos posiblemente 20 años por los mismos nombres una y otra vez aupados por determinados grupos económicos y y que digamos han pasado un corte algo algo hipotético ya que nadie nos ha invitado a participar del corte en el cual digamos se han convertido en los escritores de España su propia obra generan los lectores el deseo de que se produzca una renovación que haya gente que lo esté haciendo mejor y efectivamente hay gente que está haciendo cosas pero lo que sucede es que el excesivo entusiasmo con que son celebrados por tratarse de lo nuevo impide en muchos casos la continuación de su la continuidad de su formación como escritores yo diría que uno de los fenómenos más evidentes en España en este momento es la figura del escritor o escritora prometedor o prometedora cuya proyección se vio interrumpida por el elogio excesivo que puede ser tan dañino como la crítica devastadora y por la asunción de los medios rápidamente contratados como opinadores oficiales sí y también bueno aquí aparentemente la gente la gente escribe libros para poder opinar las tertulias que son un invento por otra parte completamente español no existían a mí cuando llegué a España me explicaron dos cosas dos conceptos que yo no conocía uno que era las tertulias que era ser tertuliano digamos y lo otro que me explicaron es que era ser una editorial de rescates que yo que ya venía hacía muchos años que no hablaba español y tenía mis dificultades con el español entendí como una editorial de descartes me tomó algún tiempo entender que no que hacían un trabajo brillante y que estaba muy bien que se produjesen precisamente son las editoriales que producen rescates los que apuntan a la preservación de una memoria literaria que como digo se ha adelgazado mucho en los últimos años ahora bien también esto se debe a otros factores que no son solamente relacionados con la prensa sino también por ejemplo con la prescripción de los derechos de autor tras 70 años el ingreso al dominio público tras 70 años que es en mi opinión un periodo excesivo y que lleva que digamos año tras año nos encontremos con que se producen picos de publicación de autores de los cuales nadie recuerda nada dos años después porque han sido reemplazados por otros picos de autores que han sido redescubiertos nos encontramos con 70 años de olvido de los autores luego un pico que dura dos o tres años y luego el olvido nuevamente y no es una buena forma de mantener una obra y por supuesto no es una buena forma de construir historia literaria pienso que esas cosas juegan un papel y que en última instancia es precisamente debido al adelgazamiento a un fenómeno exterior y por supuesto inabordable de forma individual inabordable por mí de forma individual que consiste en esta dificultad para remontarse en el río del tiempo y pensar a dónde nos conduciría ir más allá de la influencia de Bolaño y pensar qué es lo que había detrás no quiero con esto favorecer o justificar aquellos críticos que se remontan a la edad al siglo de oro hay un presentador en Madrid muy conocido una persona admirable en muchos aspectos que es profesor de la universidad que cada vez que presenta un libro no importa si es un libro bueno a mí no me ha presentado toco madera pero a otros colegas míos sí no importa si presenta un libro de gastronomía si presenta un libro de Manuel Vilas de quien ha presentado varios libros sé que vendrá próximamente aquí o si presenta libros de un libro sobre el enfoque de la cámara digital en los tiempos modernos el caso es que él siempre empieza diciendo López de Vega ya decía entonces se tira 40 minutos hasta que consigue llegar así como saltando de ícono en ícono de la historia de la literatura española hasta el libro en cuestión y es precisamente por esto que este libro de Manuel Vilas merece toda nuestra atención y nuestro respeto efectivamente el libro merece atención y respeto pero no por la razón por la cual este presentador creo que cree remontarse al hilo del tiempo además le permite disimular el hecho de que no ha leído el libro que es una cosa bastante frecuente entre presentadores pero así como me parece excesivo remontarse al lópez de Vega para hablar de un libro contemporáneo me parece que no hacerlo o no digamos no ceder al chantaje de los medios que nos hacen creer que todo el tiempo que hay algo nuevo es también necesario para no para no cometer errores de apreciación errores de lectura ¿no? Ahí te hago una última pregunta y ah ya se termina y abrimos no no abrimos un turno de preguntas por si alguien quiere colaborar si no seguimos hablando me imagino que esto te la me consta que te la han preguntado varias veces pero me me llama la atención que hablando hace un rato hablando de posibles influencias de bueno todo el trasiego previo de formación tuya de educación sentimental sigues una línea argentina claramente ¿no? o sea creo que tú mismo te autoposicionas dentro de la tradición argentina cuando en fin es verdad que hay muchos libros que son fácilmente inscribibles a esa tradición hay otros que a priori no lo parecerían pero recuerdo una entrevista que le hice hace no mucho a nuestro querido amigo común Rodrigo Fresan y que él decía y dice bueno probablemente preguntándole lo mismo que te voy a preguntar ahora él decía bueno probablemente quizás yo podría ser el escritor más argentino del mundo en tanto en cuanto ninguna de mis novelas salvo la primera tiene nada que ver con argentina tengo una novela mexicana tengo todas mis novelas tienen una presencia poderosísima de la cultura pop de influencias anglosajonas y solamente por eso pues lo mismo soy el más argentino de todo en tanto en cuanto que hago lo que me da la gana la real gana que probablemente es una de las grandes notas identificativas de la tradición argentina pero no sé cómo te sientes tú dentro de esa línea cómo te posicionas tú cómo te ves desde dentro bueno hace una semana te hubiese respondido otra cosa pero he estado pensando algo sobre este tema tengo un amigo que dice que él no piensa porque cuando piensa se equivoca yo me tomé el trabajo de volver a pensar en estas cosas he salido de un libro que estaba leyendo recientemente un libro de Gustavo Guerrero sobre las últimas derivas de la literatura latinoamericana y pensaba en el hecho de que efectivamente como dice Fresán a los argentinos se nos concedió y nos lo concedió Jorge Luis Borges en un ensayo llamado El escritor argentino de la tradición el derecho de escribir acerca de todos los temas de todas las formas posibles esto es un magnífico don que Borges nos dio y que condicionó la trayectoria de la literatura argentina que de otra manera al margen del influjo migratorio que es muy importante en el país podría habernos llevado a cultivar cierto localismo que se pone de manifiesto por ejemplo en las literaturas ecuatorianas peruanas mexicanas incluso la literatura chilena tiene una fuerte impronta o tuvo durante muchas décadas una fuerte impronta telúrica en el marco de unos proyectos de nacionales de independencia postcoloniales la mayor parte de las literaturas nacionales se constituyeron como literaturas que en primer lugar daban la espalda a la que era la tradición de origen de las literaturas latinoamericanas que era la española el desinterés y el desinterés por las referencias españolas clásicas está muy presente en los países latinoamericanos e incluso naturalmente en un país que recibió una importante migración española como la Argentina en la Argentina no se lee el Quijote en el instituto no tienes acceso a textos españoles que yo recuerdo quizás hay alguna excepción algún breve romance algo de quizás de García Lorca o de Alberti pero es muy poco lo que uno va a aprender de literatura española excepto naturalmente que se especialice en literatura española esto supone digamos un rechazo a la tradición de origen que no es exactamente lo que Borges deseaba pero que sirvió para articular con bastante rapidez una literatura propia una literatura que a diferencia de lo que sucede en México no estuvo tanto vinculada con el poder político sino más bien constituyó una especie de contrarrelato me apropio aquí de palabras de Piglia un contrarrelato de los relatos que son construidos desde el Estado Nacional incluyendo la idea de que hay un país llamado Argentina allí donde los mapas nos indican que están el caso de Fresan es un caso interesante porque él es un escritor deliberadamente anti argentino digámoslo así sus libros ahora son yo los llamaría paranacionales en el sentido de que dejan de lado la Argentina pero sus primeros libros y en particular Historia Argentina eran libros que deliberadamente se manifestaban en contra de Argentina en ese sentido no eran postnacionales hay que aclararlo pero si acabarían siéndolo en el sentido de que Argentina acabaría siendo una referencia en sus libros y no necesariamente un objeto a cuestionar en la obra de otros autores latinoamericanos de su generación como por ejemplo Alberto Fuguet o Horacio Castellanos Moya o Rodrigo Rey Rosa si se pone más de manifiesto cierto antipatriotismo podríamos decirlo así que quienes han accedido a una instancia postnacional ya no 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 sienten como propio yo habitualmente digo que pertenezco a la a la larga y muy honrosa tradición de escritores argentinos que han escrito fuera de Argentina debido a que las sucesivas crisis económicas y políticas que han atravesado nuestro país nos han obligado una y otra vez a marcharnos del país de hecho nuestro poema nacional el Martín Fierro fue compuesto en el sur de Brasil por un autor argentino José Hernández que estaba exiliado allí se da una particularidad y esto es una cosa muy graciosa que es que José Hernández quería escribir una epopeya del hombre común del gaucho pero jamás había visto los gauchos o no había visto muchos entonces un día estando en el sur de Brasil escuchó que los gauchos que no son exactamente los gauchos son los habitantes del sur de Brasil interpretaban unas melodías que tenían una estructura bastante precisa de 8 versos dos cuartetas no perdón eran sextetos y entonces le sonó que esta era la forma en que los gauchos también cantaban en Argentina entonces compuso este magnífico poema épico para ser cantado en Argentina en sextetas con el problema de que en realidad esa música en Argentina no se interpreta con la poesía popular que se articula sobre esa música que llamamos milonga campera en Argentina no tiene 6 versos sino 8 son dos cuartetas por esa razón el poema nacional argentino compuesto para ser interpretado por los argentinos no puede ser interpretado por los argentinos porque nos faltan líneas melódicas para lo que nos sobran líneas melódicas para lo que quería hacer José Hernández a partir de ese momento desde luego una literatura nacional se tiene que fundar sobre el esperpento y el ridículo pero hay gente que se cree que hay una literatura argentina yo he pensado mucho sobre eso y mucho recientemente al hilo de este libro que estaba comentando y también pensaba en el hecho que por una parte es posiblemente productiva para la tradición nacional de cualquier país también para la argentina que hay escritores que tengan una relación ambigua con esa tradición quizás esto enriquezca el repertorio de posibilidades de esa literatura nacional desde luego para mí como lector la obra de Rodrigo Fresán al margen de su inclusión o no en la literatura argentina me parecía a mí me enriqueció como lector de literatura argentina pero a su vez y me preguntaba como autor si mis libros producían lo mismo y también pensaba al hilo de los acontecimientos recientes en España me preguntaba si no había llegado ya el momento de dejar atrás esta idea decimonónica de la existencia de la unidad de lengua y territorio de la existencia de algo llamado nación allí donde hay un puñado de personas algunas de las cuales dicen que no hay una nación allí o hay otra nación estaba pensando en la posibilidad de una literatura realmente post nacional que fuese que fuese producida por sujetos que como yo hemos nacido en un lugar porque uno tiene que nacer en un lugar pero que han vivido en otros y que han sido sujetos de influencias muy distintas en una ocasión en una ocasión en en Göttingen me tocó ser jurado de una de una tesis de final de carrera de una estudiante que de una estudiante de hispánicas que con mucho amor y admiración había escrito una tesis sobre la obra de Ray Loriga escritor español había hecho un ejercicio de close reading bastante singular porque lo que había hecho era limitar todas sus referencias al ámbito de la literatura española ámbito que si no estoy equivocado Ray conoce poco y mal porque sus influencias son principalmente anglosajonas pero entonces cuando una frase decía recuerdo una frase en particular que era magnífica pero decía subo las escaleras rápidamente porque me estoy cayendo de sueño o sea que las escaleras eran una referencia a un poema de no recuerdo quién que hablaba de las escaleras que iban al cielo al tiempo que naturalmente el hecho de que el personaje tuviese sueño hablaba de una referencia entretextual con la vida sueño de Calderón de la Barca este tipo de lectura nacional que como sabemos es la lectura que se que se que se que se estila en los departamentos de literatura de las universidades soslaia el hecho de que los escritores a menudo no leemos nuestra literatura nacional únicamente de hecho hay diría yo que la mayor diría yo que a lo largo ya 25 años como escritor no he conocido ninguno que solamente leyese la lectura de su país y en ese sentido creo que hay una especie de desacople que podría ser digamos reparado al menos provisoriamente por unos estudios un poco más internacionalistas como serían esos estudios es algo que yo no sé ni me compete a mí decir pero el caso es que el término la distribución de las literaturas en literaturas nacionales es más y más problemático con el tiempo en la medida en que las personas los escritores se marchan de sus países de origen y escriben sobre diferentes temas y seguimos sin saber si una literatura nacional es la de las personas que han nacido en un país aquella que habla de ese país que es la visión que tenemos en Argentina o si se trata de aquella literatura que ha sido leída en ese país que es si acaso posiblemente la visión con la que yo más simpatizo a su vez también se produce el problema de que no estamos escribiendo con un muy pocas escritores están escribiendo en este momento con una idea de nación y los que lo hacen lo hacen de una forma en mi opinión reaccionaria pero a su vez son leídos de una forma sobre todo fuera de España son leídos de una forma nacional hay una relación entre literatura y entre valor en el marco de la traducción de los libros hispanohablantes al extranjero lo que se impone es un valor de uso los lectores y esto sucede tanto en Francia como en Alemania como en Estados Unidos quieren leer libros españoles por ejemplo que les explique en España que tengan una historia que sean atractivos que pasen todas las cosas que tienen que pasar pero que a su vez explique en España ese es el producto al margen de la calidad de estas obras del éxito de libros como Patria de libros como Ordeza son libros que permiten a sus lectores ir más allá del placer estético de leer un libro porque además supuestamente como dice la frase repugnante pero tan habitual no solamente porque son libros que educan y entretienen y entonces pues está este problema los lectores transnacionales o postnacionales se encuentran con que los que todavía en términos de consumo la literatura está siendo leída de manera nacional entonces ahí se produce otra de los inconvenientes que operan en este tema tan complejo de cómo leer y cómo ser leídos en un lugar o en otro ahora bien estos problemas que pueden parecer problemas marginales que solamente afectan a algunos de nosotros que nos hemos ido a nuestro país de origen y demás son cada vez más frecuentes y cada vez resultan más urgentes cada vez exigen una resolución más urgente por cuanto ya desde su comienzo mismo muchas literaturas presentan problemas la literatura por ejemplo taiwanesa presenta el problema de que no pertenece a la literatura china según algunos según otros sí la literatura producida en español en Cataluña es rechazada por un importante sector de los lectores catalanes a su vez no hay la autora catalana más importante que yo puedo recordar en este momento es una joven de origen magrebí ¿qué hacemos con eso? con estos cruces que se producen que antes eran los cruces que se producen en el mundial solamente y que son los cruces cada vez más frecuentes te encuentras con no sé yo he visto esto en el ámbito del fútbol en el ámbito de la literatura y en el ámbito de los modelos tengo una vez con modelos que son guapas y muy singulares porque son hijas de un canadiense con una filipina entonces esto no pasaba Taiwán y Canadá se encontraban si acaso en el mundial y en primera ronda pero parece que la gente sí se encuentra ¿no? y o colombiana y y y australiano o o malayo con con mexicano estas cosas están produciendo y van a tener su van a en algún momento u otro producir su propia su propia su propia disciplinas artísticas que pueden ser la literatura o pueden no serlo pero que van a suponer un auténtico desafío a la forma que estamos leyendo actualmente que es una forma que como digo ya está desactualizada que tiene que ver con esto del Estado-Nación si si os parece abrimos un buen turno de preguntas y si hay alguien que quiera comentarle algo a Patricio Pro aprovechando que está aquí que no no suele venir mucho me gustaba la idea de ser el autor del mejor libro del año la semana esa la semana en que nos vimos cuando uno dice cuando uno dice en la prensa este es el mejor libro del año lo dice necesariamente hasta el próximo suplemento o hasta la próxima presentación lo dice de broma lo dice de broma no yo lo digo siempre en serio lo que pasa es que los entusiasmos a veces se diluyen con el tiempo creo que esto te lo conté en alguna ocasión estaba en Barcelona hace algún tiempo y estaba conversando con un autor norteamericano los autores norteamericanos estaban muy habituados o sea que tan pronto como se abre el turno de preguntas la gente levanta la mano y pregunta los americanos tienen un poco miedo a preguntar pero como nadie nadie se arrancaba yo por romper el hielo le dije oye Teju no te preocupes los lectores españoles tardan en preguntar pero luego cuando preguntan hacen preguntas muy inteligentes una señora levantó la mano y me dijo yo no sé cómo son los lectores españoles porque yo soy catalana pero tengo una pregunta para el señor Teju es el único lugar donde no debía decir esto el peor lugar para decirlo siguiendo una estela de malentendidos y metidas de pata catastróficas tengo que venir a decir justamente esto aquí al final salió bien porque la pregunta efectivamente era buena pero yo me quedé así en plan no me vuelven a invitar nunca me volvieron a invitar por otra parte así que ya sabéis si nadie se atreve o si ahí yo quería preguntarte sobre cómo ves tú la diferencia entre los relatos y las novedades porque últimamente está tan de moda está colisionando los relatos viene aquí un país en el que los grandes autores que aquí la conocemos son contactos y no pueden dar la revista y grandes escritores relatos encuentros y quería preguntarte si crees que es casualidad que la literatura argentina tenga quizás mejores artiguos que el canal en el momento no no como ves ese tema gracias por la pregunta yo diría que efectivamente tenemos una tradición que no es solamente argentina sino también río platense digamos incorporaría también a Uruguay a ello una tradición digo espléndida de autores de cuentos entre los cuales has mencionado por supuesto a Cortázar y a Borges los hay muchos más Bío y Casares tenía cuentos espléndidos Silvino Campo los tenía Santiago de Abobe que es un escritor muy poco conocido en Argentina ni siquiera es muy conocido en Argentina tiene unos cuentos excepcionales con el tiempo los tendrían autores como Piglia Gandolfo Chernov Mariana Enríquez es una autora magnífica de cuentos contemporánea creo que esto es debido a la mejor dicho diría que es debido a este carácter específico que tiene que ver con la explosión de la prensa en Argentina entre los años 20 y 30 había medios muy poderosos muy periódicos larguísimas tiradas muy muy influyentes los cuales tenían pues secciones dedicadas a la literatura y en particular a la publicación de cuentos es esto efectivamente lo que creo llevó a un primer le dio al cuento un primer impulso que después se continuó habiéndose convertido en parte de la tradición nacional en ese sentido diría que los argentinos estamos un poco tenemos una visión distorsionada de las relaciones entre cuento y novela debido a que no establecemos ninguna diferencia de calidad digamos yo nunca tan solo al llegar a España me vi confrontado con la pregunta de si escribir cuentos era más fácil que escribir novelas porque en Argentina es algo que no se considera siquiera ambos géneros se consideran géneros con sus posibilidades y con sus limitaciones específicas Juan Villoro el escritor mexicano que ha estado aquí en alguna ocasión si no me equivoco dice una cosa magnífica al respecto que es que dice que cuento y novela constituyen remedios a diferentes enfermedades y que entonces a él le pasa que un día se levanta con dolor de cabeza y escribe cuento y otro día se levanta con dolor de estómago y escribe novelas esto es posiblemente así en algún sentido por lo menos en mi práctica lo que sucede es que yo sé claramente desde el principio si lo que deseo narrar va a ser una novela o va a ser un libro o va a ser un relato no sé necesariamente cómo va a concluir en ninguno de los dos casos pero tengo una especie de percepción intuitiva de las posibilidades de la historia muy pocas veces me he encontrado con una sorpresa me he encontrado yendo más allá de donde yo creía o llevando una novela a una conclusión precipitada porque me he dado cuenta escribiendo que no podía ir más lejos pero básicamente se trata de una especie de práctica o dos prácticas que yo de las que disfruto de forma distinta pero con igual intensidad en ese sentido también me cuesta simpatizar con esta especie de fetichización del género que se produce en España en los últimos años en el marco de lo cual todo lo que es cuento es como contracultural rompedor y revolucionario efectivamente hay mucho cuento que lo es que está tratando de llevar las formas establecidas del cuento a un sitio al que no han ido todavía pero también hay mucha cuentística remanente surgida a menudo talleres de escritura creativa sin demasiadas aristas y con una visión un poco diría yo anticuada del cuento creo que la proliferación de libros de relatos y su ensalzamiento como la gran cosa que está pasando en este momento me parecen positivos si echan por tierra el prejuicio de que supuestamente leer cuentos sería una tontería en comparación con leer y escribir novelas pero también tengo la impresión de que a menudo se soslayan esa recuperación del cuento y los cuentistas a los cuentistas más interesantes al tiempo que lo que se privilegia son cuentos que tienen que adhieren una visión muy consuetudinaria y algo banal del cuento en el marco del cual un cuento tendría introducción nudo y desenlace digamos en ese sentido casi todos los cuentos de lo que está en la ciudad nos fulminará al margen de sus temas tenían como propósito no ser ese cuento no ser ese cuento con introducción nudo y desenlace ir a otros sitios probar otras formas y jugar con la forma de manera que se pusiese de evidencia que no solamente se puede escribir cuentos de una forma sino que hay muchas otras maneras de hacerlo no sé si hay tiempo para alguna otra preguntilla bueno hoy es comprens de Bob Dylan eso te iba a decir si vamos a aprovechar para decir it's all over now baby blue estoy muy contento por el hecho de que se cumple de Bob Dylan soy un gran fan de Bob Dylan Bob Dylan juega un papel importante en uno de los relatos del libro que es una nota a pie de página que se llama he's not selling any advice que es un fragmento de la letra de Like a Rolling Stone posiblemente de las canciones más hermosas de Bob Dylan cuyo personaje se considera a sí mismo una nota a pie de página de la vida de Bob Dylan por una cosa que le sucede y en realidad estaba pensando en eso estos días bueno hoy mientras venía en el tren estaba pensando también en el hecho de que desde luego mi padre cumple años hoy también sorpresas no había pensado nunca en ello y también en el hecho de que hay algo cuando hablamos de literatura a menudo o cuando alguien habla de literatura con un escritor como yo que no hace otra cosa que escribir libros no anuncia yogures no va a reality shows ni nada de lo que evidentemente hay que hacer ahora para ser un escritor se me habla de literatura y sin embargo es bastante notable que la mayor parte de las cosas que me interesan tienen una fuerte impronta de otras disciplinas me parece que una de las cosas más interesantes que se está produciendo en este momento tiene que ver con la concepción de los libros como acciones artísticas en el ámbito del arte contemporáneo creo que autores como Mario Bellatín César Aira Cristina Rivera Garza y otros autores están yendo en esa línea que a mí me interesa mucho en la que yo tengo la intuición que sería muy largo explicar de que creo que el arte contemporáneo tiene ya unas prácticas y unos procedimientos unos modos de circulación que van a ser los futuros de la literatura futura por razones por el agotamiento del modelo de negocio de la literatura en este momento histórico al margen de ello sin embargo creo que ese tipo de libros son muy interesantes y van a ser lugares muy interesantes y permiten pensar en los relatos y en los libros como acciones artísticas de una intervenciones artísticas de una índole u otra que también pueden ser hechas sobre cosas que ya están naturalmente también sobre sobre aquello que ya está por que está por antonomasia allí que es la vida del autor y no en vano varios de los relatos de este libro que no son autoficciones como se dice ahora juegan con la posibilidad de que algunos personajes tengan mi nombre y parte de mi historia excepto uno de los relatos que es el penúltimo si no me equivoco que es el único es el relato más realista que he escrito en mi vida el menos exagerado y el más honesto que he escrito en mi vida que es el relato de una escrita historia de un escritor que se llama casualmente se llama Patricio Pron y que tiene que hacer una larga gira de promoción de sus libros por España en todas las en todas cuyas estancias es intoxicado acaba bebiendo excesivamente comiendo excesivamente acaba enfermo se pierde los pies de aviones es insultado por su esposa la gente de su editorial etc esto que no es mucho más que un relato comedido de lo que fue mi última gira y tenéis vosotros aquí en Cádiz mucha suerte de que esta sea la primera fecha de la segunda parte de la gira española porque si no estaría yo aquí como balbuceando esta 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 situación digamos hace que el escritor que casualmente se llama Patricio Pron decidiera contratar actores para que hagan de Patricio Pron en las presentaciones no se trata de que este finjan ser Patricio Pron sino que deliberadamente digan que no son Patricio Pron pero que vienen a decir lo que Patricio Pron les ha escrito para que digan esto supone para Patricio Pron un enorme esfuerzo porque tiene que escribir los diálogos incluso los diálogos las posibles respuestas las posibles preguntas las posibles respuestas el Patricio Pron del cuento tiene que imaginar las preguntas que Fran Matute va a hacer las respuestas que puede dar y dependiendo del tono de la cantidad de gente del lugar en el que se encuentra decidir si van a ser preguntas van a ser respuestas más o menos irónicas o van a ser muy serias o van a ser sesudas o no lo van a ser etc claro que en algún momento se da cuenta de que la gente que hace Patricio Pron hace mejor de Patricio Pron que él mismo intenta recuperar el control de su vida no lo consigue porque la gente se da los lectores se dan cuenta de que los falsos Patricio Pron son mejores que Patricio Pron original sobre todo una antigua Miss Paraguay que lo reemplaza con mucha gallardía y pues todo termina mal que es como termina todo cuando el personaje se llama Patricio Pron creo que con este relato que es el más honesto que he escrito en mi vida la forma en que más me ha aproximado el realismo trataba yo de decir he pensado finalmente tiempo después en el hecho de que hay una confusión inherente de este tipo de eventos estamos confundiendo dos figuras que la narratología y los estudios literarios definen muy claramente que son la del autor y la del escritor y es en la confusión entre el autor y el escritor donde se producen la mayor parte de los malentendidos y los inconvenientes por parte en el ámbito de la literatura pero también es cierto que es precisamente esa confusión la que permite a personas como yo venir a conoceros conocer este proyecto magnífico comer rico en Cádiz hoy y marcharme muy contento a Madrid de regreso así que incluso aunque es evidente que hay otras personas que pueden hacer mejor de Patricio Pron yo os quiero agradecer que hayáis venido a escuchar a esta imitación de Patricio Pron y que espero que tengáis la oportunidad de acceder a los libros si queréis poder firmar después y pues no puedo hacer mucho más que agradeceros por vuestro tiempo aquí ¿vale? Gracias 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 ¡Gracias! Gracias Gracias